Las doce de la tarde Cuando el sol se pone muy insoportable En mis vueltas laborales Frente a mi tenía un chofer elegante En ese banco en rojo Se acerca un anciano Y le pidió dinero Lárguese viejo mugroso No me tiente el carro Sucio ni mosnero El señor sacó la mano Le apuntó al anciano Con el dedo firme Escuche no estoy jugando Vaya pa' otro lado Haga lo que le dije Se le miraba en el rostro Hambre y esperanza Por una moneda Pero lo empujó con fuerza Y cayó asustado Sobre la banqueta Y a mi me ganó el coraje Puse intermitentes Y el treno de mano Y hasta donde aquel cobarde Si eres tan valiente Bájate del carro El tipo aquel caliente Bajó de su mocha Y con aquel cinismo Me dijo ¿Qué rayos quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres conmigo? Le dije de buena forma Quiero que levante Ese pobre inocente Me contestó ¿Qué te importa? Pues ¿Quién te has creído? Para obedecerte Le dije Lo haré a mi modo Porque pa' la muerte Todos son iguales Si no levantas al viejo Y le pides disculpas Yo voy a matarte Y para la vida y la muerte Todos somos iguales ¡Juero que aligues 50! Con una gran carcajada Me dijo en la cara De de una manera Yo no voy a rebajarme Tampoco me espanta Si hazle como quiera Pero le cambió El semblante Cuando a quemarropa Le puse una corta Y ahí lo puse de rodillas Y metí la escuadra Dentro de su boca En medio de aquella calle Yo estaba seguro Que lo mataría Como Diosito Es muy grande Casi pa' jalarle El anciano me grita No lo mate No lo mate Piedad por el joven Gritaba y pedía Aquí lo soy el culpable Yo le ensucie el carro La culpa fue mía Aquel hombre confundido Se quedó callado Al escuchar al viejo Sin palabras Le llanto Que Dios me perdone Por lo que le he hecho Perdón por ser inhumano Hombre bondadoso Que lección me has dado Gracias por lo que he enseñado Y por la nueva vida Que me ha regalado